Pues es un placer darle la bienvenida aquí a NX, a Charlie Gallegos, el inspector, porque no sabe, usted ya sabe que él rasca y se mete donde nadie puede encontrar imágenes sorprendentes y hoy nos trae unas de 10, ¿no? De 10 de veras, amiga, amigo, si usted está haciendo casting, no se preocupen porque la llegada al éxito pues es de perseverancia, de veras que hoy les tenemos imágenes exclusivas, los comienzos de los famosos, corre video. Definitivamente, llegar a la fama no es nada sencillo. Muchos son quienes han iniciado en el mundo del espectáculo en actividades que quizás jamás imaginaron. Fernando Colunga inició de extra y ni siquiera cuadro, pues jamás vimos su rostro en esta escena de dulce desafío. La razón dobló en una peligrosa acción de motocicleta a Eduardo Yañez. Adela Noriega en sus inicios fue la modelo del video de Luis Miguel Te Voy a Olvidar, grabado en 1984. Después, junto con Eugenio Derbez, tuvieron sus primeros papeles secundarios en la serie Cachun Cachun, Ra, Ra. El Euterio, no seas tramposo, Eugenio, dijimos con L. Por eso, el Euterio... Este video es del legendario grupo mexicano de rock Kenny y los Eléctricos. Nadie en ese entonces se imaginaba que dos futuros famosos adornaban su contenido. René Strickler, actual papá de Patito en Atrévete a Soñar, como modelo principal. Y un Alex Inter con un look muy diferente en el teclado del grupo de Kenny. ¿Qué tal? Mi duda, el paso de los años se manifiesta en el físico de los famosos. Si no, vean al Burro Van Ranking, quien también fue extra en este video de Luis Miguel, Cuando Caliente el Sol, filmado en 1987, hace 22 años. Pero quien jamás imaginó en ese momento hasta dónde llegaría, es este bailarín. En ese entonces del ballet de Milton Gio, hace 27 años. Que con trabajo y perseverancia, se convertirá la postre en un conocido actor cómico y productor. Me refiero a Israel Jaitovich. En 1982, hace 28 años, René Casado siquiera imaginaba que este concursante del programa XC2 en el futuro le daría trabajo. Me refiero al actual y exitoso productor de televisión, Salvador Mejía. Mi nombre es Salvador y mi ídolo es Neil Armstrong por su capacidad y gran fuerza para llegar a la luna. Sin duda, el inicio de una carrera tiene sus sacrificios. Que en este caso, tuvo su recompensa. Con un gran éxito para todos ellos. Enhorabuena, felicidades. Para NX, Charlie Galleros. Me dejaste mega sorprendido. Uno con el guapísimo de René Strickler, que ya no sabía que había estado en el video de Kenny y los eléctricos. Fíjate que... No, 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 da simple viste y bueno, sí, este... Y luego... En 1988 grabó ese filmo, ese videoclipo. Oye... Y bueno, en XC2... Israel Jaitovich. Bueno, sí, digo, empezó. Era... Míralo, mira. Ahí, Fris. Eso. Hola, Jaitovich. Bueno, mira, el año es... Estamos hablando de 1983. O sea, él tiene ya una carrera. Y lo que no saquen las escenas de nosotros cuando iniciamos la carrera también, porque... 28 años tiene Jaitovich trabajando. Le mandamos un cordial saludo. Diego acaba de estrenar programa. Y la verdad, este, no se sor... Los voy a sorprender todavía más, ¿eh? Estoy buscando imágenes. Así es de que no se pierdan el próximo... Oye, ahorita que se acaban de... Expediente. De Kenny, sabes que Alejandra Guzmán era coro de Kenny, precisamente. Ya te tengo... Los datos interesantes. Oye, muchas gracias, porque siempre nos traes cosas... Cosas muy originales, impactantes y que nos hace recordar. Gracias, inspector. Hasta luego. Mámonos con Pepillo. Origen. ¡Bravo!